¡Suscríbete al canal! Una fiesta en la playa y moverás, moverás el esqueleto No hay que pagar entrada para aprender a bailar, pa' bailar un baile nuevo Si te ves con ganas de saltar y de gritar, ya el ritmo está sonando Deja que te lleven los pies, muévete Vamos a bailar El baile de la playa bajo el sol Es una fiesta Vamos a bailar La vuelta es en la arena sin parar Aire marea La gente que nos mira y que no quiere bailar Se mueren de la envidia Nosotros somos listos y sabemos disfrutar Bailamos noche y día Si te ves con ganas de saltar y de gritar, ya el ritmo está sonando Deja que te lleven los pies, muévete Vamos a bailar Vamos a bailar El baile de la playa bajo el sol Es una fiesta Vamos a bailar La vuelta es en la arena sin parar Aire marea Si te ves con ganas de saltar y de gritar, ya el ritmo está sonando Deja que te lleven los pies, muévete Vamos a bailar Vamos a bailar El baile de la playa bajo el sol Es una fiesta Vamos a bailar La vuelta es en la arena sin parar Aire marea Vamos a bailar El baile de la playa bajo el sol Es una fiesta Vamos a bailar La vuelta es en la arena sin parar Aire marea Batullada Aire marea El baile de la playa bajo el sol Es una fiesta Vamos a bailar Las ruedas en la arena sin parar Hay de marea, vamos a bailar El baile de la playa va a ser todo Y es una fiesta